¿Abro mis ojos y veo? Con esta pregunta inicia su libro La búsqueda científica del alma, Francis Crick un libro fundamental para entender el funcionamiento del cerebro y nosotros la tomamos justamente porque es lo que quiere mostrar el capítulo que en verdad la percepción es un proceso mucho más complicado que el que pensamos habitualmente como abrir y ver El capítulo nuestro de percepción va a tener básicamente tres partes va a tener una primera parte que muestra justamente donde se asientan los procesos perceptivos lo que podríamos llamar más la parte biológica va a tener una parte de intentar explicar cómo son los procesos constructivos que provienen más de los conocimientos psicológicos y también una parte del desarrollo de la percepción es decir, cómo se construye la percepción en el niño a medida que va interactuando con el mundo Uno de los conceptos fundamentales que está presente en todo el capítulo es la idea de desencaje Para nosotros es fundamental entender que nosotros venimos al mundo con una serie de estructuras biológicas que no encajan perfectamente con el tipo de mundo que nos encontramos Un buen ejemplo para representar eso es, por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos dos retinas planas para interpretar un mundo tridimensional Esto genera muchos problemas fundamentalmente al inicio de la vida Imagínense por un momento que un bebé que está mirando el mundo ve de repente a una persona que se le acerca con toda intención de hacerle un mimo o lo que fuera Seguramente la información que está recibiendo el niño en ese momento es la de que alguien se está agrandando porque la imagen que tiene en la retina es justamente una imagen que se va agrandando a medida que la persona se acerca a los ojos del bebé El entender y por lo tanto el dejar de ver que esa persona se agranda y transformar esa información en esa persona lo que está haciendo es acercarse es un proceso que necesita de mucha experiencia que seguramente el bebé en los primeros días de vida no tiene todavía Este es un buen ejemplo para mostrar que la percepción es un proceso constructivo que necesita de la experiencia además de la información que proviene del estímulo Justamente estos dos conceptos son los que trata de diagramar la psicología cuando habla de los procesamientos bottom-up y los procesamientos top-down es decir, de abajo arriba y de arriba abajo que nosotros los mencionamos en el capítulo y los tratamos de explicar los procesamientos de abajo arriba es aquellos que hacemos a partir de la información que proviene del estímulo es decir, de los rasgos sensoriales que detecta el sistema de los estímulos externos pero para percibir no alcanza con esto necesitamos también imponer de alguna manera los procesos que vienen de arriba abajo es decir, las ideas, las expectativas que tenemos de lo que nos vamos a encontrar un buen ejemplo de esto es las ilusiones visuales a mí hay una que me gusta particularmente que es la ilusión de la rueda que la pueden ver aquí donde nosotros vemos una rueda que gira pero si yo les pido que ustedes piensen que está girando de izquierda a derecha la van a percibir como si gira de izquierda a derecha pero increíblemente la misma rueda si yo les pido que piensen que está girando de derecha a izquierda la van a percibir también como que gira de derecha a izquierda esto muestra a todas luces que los procesos perceptivos muchas veces están gobernados por las expectativas o las ideas que yo tengo de lo que me voy a encontrar esto no quiere decir que nosotros veamos lo que queremos ver pero si es cierto que hay una buena parte de la percepción que tiene que ver con las expectativas de lo que esperamos encontrar otro ejemplo que a mí me interesa mucho mostrar porque es bien de la vida cotidiana y por eso lo pusimos también en el capítulo es la ilusión de las esferas en esta ilusión si nosotros miramos la esfera del centro la vemos como saliente pero increíblemente si yo doy vuelta esa imagen la misma esfera del centro la percibo como entrante ¿por qué sucede esto? bueno básicamente porque el cerebro está asumiendo en todo momento que la luz viene de arriba producto fundamentalmente de que nuestra experiencia en el mundo casi siempre en nuestra experiencia en el mundo casi siempre la luz viene de arriba entonces el hecho de tener más claro arriba y más oscuro abajo hace que la percibamos saliente en este momento pero la misma esfera cuando yo invierto el patrón de luminancia la percibo como entrante esta es una buena manera de entender cómo es que las ideas las expectativas del mundo los procesos top down pesan mucho y casi que determinan lo que nosotros percibimos y no ery